Un momento, Ricardo. Pídelo, pídelo, pídelo. Tenemos que ir rapidísimo, ¿eh? ¿Cómo de rápido? Tenemos que ir rapidísimo. Hay que anunciar unos productos antes de que sean y media. Pero no me da tiempo a pedir... Y media... Ya, ya, ya. La hora que es. Pero no me da tiempo a pedir un aplauso para el sostén. Pídelo, pero es que si no vamos rápido y no se anuncian los productos antes de y media, todas nuestras familias morirán. Vale, pero un aplauso para los cimientos de este programa. Sí, sí, sí. El director del programa, Ricardo Castellas. Yo creo que se puede pedir. Yo voy hablando, ya. Yo voy hablando, ¿eh? Yo voy hablando. Vamos con los nichos. Es que hoy tocan nichos. Hoy tocan nichos. Perdona. Es que beber de estas... Me trajo esto y Jacky Williams y beber de esto anula lo demás. Porque, claro, es ver a un tonto. Si te ha entrado sed de golpe y te apetece un chupito de barril, pues dale, claro. Hoy tocan los nichos, que es la sección que ya sabéis que es como que te pongan pañales y te follen en una cuna. A alguna gente le gusta, pero a lo mejor no es para ti. Es verdad, es especial. Nos pide Víctor por Twitter. Sabéis que atendemos peticiones. A mi jefe y a mí nos gustaría un Castella habla nichos de los frikis del Excel. Gozarlo con el buscar V no es suficiente. Queremos repercusión. A mi jefe y a mí. Yo me he quedado con a mi jefe y a mí. La gente que le gusta el Excel. Podríamos hacer eso, pero eso sería lo fácil. El a mi jefe y a mí... ¿A ti te gusta, Ricardo? A mí me gusta un poco. Y de hecho voy a hacer una bromita de Excel para dar paso a la sección que no veis de eso. Vale. Víctor, vamos a hacer un trozo de programa dedicado a un nicho que os va a gustar más a tu jefe y a ti. Pero para los que son como tú, Víctor, imagina que cada chiste lo dice tu jefe. Y voy a comenzar la sección con un chiste para los amantes del Excel entrando en la sección sin usar el ratón. F2. La resistencia para la gente que le hace la pelota al jefe. Inciso, hay que imaginárselo dicho por el jefe. ¿Cómo está la becaria? Biodraminas para todos o nos vamos a marear con tanta curva. Me dice mi suegro, ábreme una cuenta en Twitter. Y yo, vale, pero se pronuncia Tinder. Y le ha abierto un perfil en Tinder. ¿Es un pájaro o es un avión? ¡Pah! Toma, colleja. Víctor, si te vuelvo a ver con el Twitter en el trabajo, a lo mejor tus próximas vacaciones son indefinidas. Ya. Y ahora, tú el soneto, esto es un cambio de tema, ¿eh? Tú eres más de endecasílabo o de Alejandrino, ¿sabes que hay una división ahí? Pero vaya giro con freno de mano, ¿eh? Has derrapado, ¿eh? No da ni tiempo, fíjate. ¿De endecasílabo o Alejandrino? De Alejandrino, me encanta. Alejandrino, claro. Los que son de Alejandrino siempre son como un poco más suficientes, más sobraos. Como que yo quiero 14 versos, 14 sílabas, sabéis que tiene el verso. Endecasílabo son 11. Bueno, pues yo voy a hacer un nicho que es para los amantes de los sonetos como tienen que ser. No distinguir soneto y romancillo es confundir a Donis y a Defexio. ¿El exasílabo es un serventesio? ¿Es diferente un Rolls de una mochillo? 14 u 11 versos, ¿cuál prefiero? ¿11 versos, el zen, la orfebrería o 14, el granel, la grosería? Los de 11, se me ve un poco el plumero. Los talibanes del Alejandrino dirán, endecasílabo, anatema. Y yo diré, comedme el pepino. Endecasílabo, 11 versos, eso es crema. 14 versos ya es turrar, no es fino. Comedmelo hasta que os brote la flema. ¡Bravo! A lo mejor no es un soneto lo que se enseñan en las escuelas, puede ser. Pero es un soneto. A lo mejor impreso en el libro de literatura no va a estar, pues puede ser. Chiste y poema, Ricardo, estás... Aunque daría risa, yo creo, a los alumnos. Estáis explorando los límites de la comedia, chiste con poema. Bueno, vamos a la televisión de las masas, la poesía, pues para las masas. Y ahora para la gente que ha visto demasiadas sitcoms tantas, que se cree que su vida es una, vamos a hacer un fragmento de programa también. La resistencia para la gente que cree que su vida es una sitcom. El otro día el médico me dio una noticia horrible, pero la verdad es que me quedé igual, porque como no suena ninguna música triste... Perdí a mi hijo en un centro comercial, volví a casa con uno casi igual y me han quitado la custodia. Las últimas navidades fueron un rollo, fuimos a un refugio en la montaña y ni nos quedamos aislados ni nada. El día de mi boda llegué dos horas tarde y no me recibieron ni con risa ni con aplausos. Y ya está. Ricardo Castella, un día más. Pejo. Pejo.